Buenas noches, soy Claude y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy os traigo un juego nuevo, súper adictivo y además gratis para móviles Ya que es un juego que últimamente me tiene súper enganchado Se llama Survivor EO Supongo que muchos de vosotros ya lo conoceréis, ha salido hace poco Y la verdad es que lo está pegando muy fuerte No sé si está en el top 3 de juegos más descargados o juegos más jugados de Android Incluso de Apple Store, o sea de Apple Store, de Apple Play o como se diga También está, está para las dos plataformas, incluso para las demás pues también Es este juego que estáis viendo en pantalla, es un juego muy guapo de supervivencia Y os voy a explicar un poco en qué consiste Porque además este juego te da mucha diversión Pero además tiene un punto de concentración y de hacerte sufrir increíble Yo ya voy por un nivel bastante avanzado, voy por el nivel 11 Porque le he metido un buen vicio últimamente Y os voy a explicar un poco en qué consiste Este juego es un juego de supervivencia Tú tienes diferentes pantallas, que como veis hay un montón de pantallas Y lo que van haciendo es salirte enemigos Tienes que llegar al minuto 15 creo que es de cada pantalla Para poder pasar a la siguiente y superar ese nivel Yo voy por este nivel ya de aquí, que es el nivel 6 Me está costando la vida pasármelo Pero yo para enseñaros este juego pues voy a hacer primero el nivel 1 A medida que vas avanzando y vas consiguiendo superar los niveles Te van dando cosas, por jugar partidas te van dando cosas Son estas cosas que veis aquí, yo como veis tengo muchísimas Estos son el tipo de armas, veis que los puedo cambiar Tengo la metralleta, tengo un revólver, tengo guantes, collares Cada una de estas te dan cosas diferentes Además en cada partida puedes ir consiguiendo esta especie de pergaminos Que están aquí abajo, que lo que van a hacer es poder mejorarte esta arma Por ejemplo yo quiero mejorar el revólver Pues tengo que tener 14 pergaminos de arma Que lo veis que lo pone aquí abajo, al lado del dinero Donde pone subir el nivel al máximo Pues yo lo voy a subir para que haga más daño Una vez que si tienes el dinero suficiente y los pergaminos que te pide Pues te puede mejorar el arma También si queréis luego cambiarlo por otra arma Por ejemplo yo me quiero equipar la escopeta esta de aquí Que ahora mismo está al nivel 1 Lo bueno es que te la puedes equipar sin problemas Porque el revólver que yo tengo subido al nivel máximo Lo puedo bajar de nivel y me devuelve todas las cosas Para así poder, digamos, recuperar estas cosas Y poderlas invertir en la escopeta Como veis le doy subir el nivel máximo Y se me pone igual que el otro, al nivel 13 que es el que tenía Lo mismo podéis hacer con todos, con todos, todos, todos Los objetos que vais consiguiendo Está bastante bien Luego tenéis una tienda que cada día os van a dar gemas gratis Y además cofres también os van a dar cofres gratis Que os dan un montón de cosas buenardas Pues armaduras, espadas, un montón de cosas os dan Pero no solo eso chicos Porque además podéis ir subiendo de nivel vuestro personaje Para que tenga más vida, más daño y todas estas cosas Y luego tenéis misiones diarias Que te dan un montón de cosas, gemas y muchísimas cosas Yo no he recargado en este juego para nada Y tengo ya 180 gemas Pero es que el otro día compré un cofre de 10 cofres Que eran 2000 y pico gemas Porque te van dando un montón de cosas cada día Como veis aquí te dan 100 gemas Si haces misiones de aquí pues te van dando Vale, esto sí que es pago Pero esto de aquí al lado no Si haces misiones de aquí también te van dando gemas Como veis 100, 100 Si haces misiones de aquí creo que es Te van dando en los cofres gemas Si haces, yo que sé Muchas cosas podéis hacer por aquí Si vais completando estos niveles Si veis el premio de aquí El premio de aquí son 200 gemas Tenéis muchas cosas para completar Vale, os vais a conseguir un montón de gemas Que en verdad las gemas son con dinero real Pero se pueden conseguir gratis también en este juego Así que os voy a enseñar una partida ¿Por qué? Pues porque me apetece enseñaros una partida bastante buena ¿Y qué partida va a ser? Pues voy a poner uno de los primeros niveles Para que veáis cómo es el juego Y para que veáis lo complicado que es a veces hacer este juego Voy a poner el nivel 3 Que puede ser que me cueste bastante Así que vamos a jugar una partida Y a ver qué pasa Le vamos a dar a inicio Y directamente se nos pone aquí pues ya la partida Como veis somos este personaje Hay niveles que son más anchos Hay niveles que no tienen limitaciones Y hay niveles que puedes tener una limitación de paredes O en una sala, ¿vale? Este parece que tiene limitación de paredes Y incluso en una sala Pero bueno, vais a ver Entonces aquí son elementos que vas consiguiendo en cada partida Son diferentes armas Porque aparte de tener tu pistola Te dan como magias o armas Yo me voy a poner ahora de momento los misiles Estos son misiles Como veis tengo un dron que va disparando misiles ¿Veis? Me van saliendo por aquí pues monstruos sin parar Esto es un cofre que te dan de oro en cada partida Sobre todo cuando superas el primer nivel Luego ya no Pero bueno O sea, al principio no Luego cuando superas el nivel sí Pero como veis me van saliendo un montón de enemigos Y al principio lo veis y diréis Pues no es tan difícil, ¿vale? Está bastante bien No es difícil Pues hay que ir comprando y consiguiendo O sea, comprando dentro del juego Con los niveles que vais consiguiendo Como veis esto es el nivel 3 Cada vez que subes de nivel Te dejan conseguir un arma o una mejora para el arma Por ejemplo A mí me gusta el arma este que dispara rayos láser Como veis ahora tengo el arma nueva Que es estos rayos láser ¿Cómo se sube de nivel? ¿Veis las bolitas verdes que hay en el suelo? Pues las vais cogiendo Las bolitas verdes, azules y de colores Y cuando completáis los niveles Pues os van aumentando Esos... Eh... Os van aumentando los niveles Y os van aumentando también El poder de las armas O armas nuevas Perdón, me han llamado Son hasta 6 armas Entonces podéis completar Eh... 6 armas en vuestro poder Mejorarlas al máximo Y luego evolucionarlas Y luego pues mejoras Para conseguir más experiencia Más oro Y todas estas cosas Vamos a seguir, ¿vale? Porque quiero enseñaros bien bien Las cositas que tenemos por aquí Bueno, como veis Van saliendo primero Enemigos bastante fáciles ¿Vale? Esto es una sala No solo te pueden pegar ¿Vale? Puedes perder vida Puedes perder Eh... Estamina Puedes perder diferentes cosas Entonces La vida de momento A mí no me la quitan Porque estos son muy débiles Y como yo en mi cuenta La tengo bastante chetada Pues eh... Voy bastante sobrado de daño Y como veis No me quitan vida Aunque me choque con ellos Aunque el escudo de este verde Que veis alrededor mío Es un arma O un poder que te dan en el juego ¿Vale? En los niveles Eh... Porque ese arma Lo que hace es que no te puedan chocar Si yo por ejemplo Me quedo aquí quieto Cuando tocan el escudo verde Se mueren Pero estos son Se mueren porque son los primeros bichos Cuando llegas a los otros bichos Que son muy top Vais a flipar Mira Eso es uno de los bosses Que yo me he reventado Porque estoy chetadísimo de nivel Pues eh... Me da cosas Por ejemplo Me ha dado un cofre Que me da esta ruleta Y puedes Pues conseguir Más cosas buenas Vamos a ver De momento me han dado mejores escopetas Como veis Tengo muchas cosas por aquí Tengo Por aquí abajo Incluso Eh... Mucha experiencia Dividida Que está en todos los sitios Aquí voy a subir de nivel Muy rápido Pero es que Es bastante complicado El juego Cuando no tenéis Suficientes objetos Los objetos Se van consiguiendo Jugando partidas Voy a evolucionar más El nivel del escudo A medida que voy comprando Más escudo Que es esta cosa verde Se va haciendo más grande Veis aquí No sé si lo veréis Pero es pequeñito Ahora cuando lo compro Veis que se ha aumentado Ahora es más grande Ahora cuando tocan eso Veis Se mueren Es fácil Está bien Luego tenéis esta especie De cajas Que habéis visto por ahí arriba Que esas cajas Lo que van haciendo Es darte cosas Este nivel Es cerrado Pero normalmente No es cerrado Los niveles Lo que pasa Es que te van saliendo Enemigos De todos los lados O sea yo Si en otras pantallas Podría andar Infinitamente para arriba Para el lado O para abajo O para donde yo quisiera Lo bueno que tenéis Que ir haciendo Es coger Mucho nivel Mucho nivel Creo que podéis llegar Hasta el nivel 50 Estoy aquí a nivel 9 aún Así que tenéis que conseguir Mucho nivel Y ya veréis Lo top Que se vuelve al final Porque es casi imposible Andar de tantos enemigos Que hay De momento Vamos tirando Vale Vamos haciendo poco a poco Poquito a poquito Suave suavecito Ya sabéis Ahora dice que viene un jefe Hemos subido el nivel Nos viene Perfecto Para poder Ir Pues Darle una buena al jefe Como veis el jefe Ahora se han ido Todos los enemigos Y tenemos que derrotar al jefe No sé si hay 4 jefes Por pantalla Vale Yo ahora mismo lo estoy reventando Porque tengo las armas Muy chetas Como os he dicho antes Pero ya veréis En otro En otro vídeo Si queréis Y eso Os voy a enseñar Los niveles más top Al nivel que voy actualmente Que es casi imposible Pasárselo Incluso con las armas chetadas Ese cofre que veis ahí Es el cofre que te deja el jefe Para mejorar tus armas Aparte de subir de nivel Y mejorar armas Lo que también te hace Matar a jefes Es que puedes Mejorar las armas Sin subir de nivel Como veis Ahora me ha dado Mejora para 3 armas De las que tengo Que está brutal Así que Bueno También habéis visto Es que os tengo que explicar Muchas cosas Y es Mucha información La que os voy a dar Pero bueno Ya lo iréis viendo Habéis visto que han venido Todas las gemas Hacia mi Eso porque he cogido un imán Que de vez en cuando Va saliendo Incluso los jefes Te dan imán Y hace que todas las Experiencias Que has dejado repartidas Todas las bolitas verdes Y azules Y amarillas Que habéis dejado repartidas Por el mapa Vengan hacia ti Y subas super rápido De nivel Entonces vamos a seguir Subiendo de nivel Que yo quiero Más nivelitos Para enseñaros La evolución De las armas Porque la evolución De las armas Son una brutal O sea Está brutalísima Por ejemplo Esta la del lanzallamas Este Veis que va saliendo Fuego Pues a medida que va subiendo De nivel Tira más bolas de fuego Pero es que la evolución De esa arma Es una locura Y la evolución Del escudo También es una locura Porque se transforma En naranja Ya lo veréis Y hace muchísimo daño A mi ahora por ejemplo Casi ni me tocan Es una tontería Que se acerquen a mi Porque los voy a matar Enseguida Pero hay algunos Bosses Que no O sea Que me pueden quitar vida Si se chocan conmigo Porque son lo suficientemente Resistentes Para no Hacerle nada Al escudo O sea Para que el escudo No les haga nada a ellos Perdón Que me he equivocado Entonces La bomba ¿Veis esta bomba? Pues cuando hay muchos enemigos Si os aparece una bomba Lo que podéis hacer Es cogerla Y la vais a Vais a matar A todos los enemigos Que hay en la pantalla Si es un boss Puede ser que no lo matéis Así que vamos a dejar Esa bomba ahí De momento Escondida En una esquina Y cuando haya muchos enemigos Que no me pueda casi ni mover La voy a tirar ¿Vale? Para que veáis El daño que hace Es una auténtica locura También esto Mirad ¿Veis ahora que empiezan a salir muchos? ¿Veis ahora que empiezan a salir muchos? Aunque me los estoy cargando Muy muy rápido Pero Van saliendo muchos Pues ya veis ahora chicos Voy a coger esto Voy a Y como veis Esto de aquí arriba Esto que sale diferente Que es un arma que no habíamos visto hasta ahora Esto de ahí arriba Es la evolución De El escudo Como veis Ahora el escudo Pues ha evolucionado Ha cambiado de De nombre Y mirad Como es ahora Es enorme Y es naranja ¿Qué quiere decir eso? Pues que hemos evolucionado el escudo Y que ahora es mucho Mucho mejor Que antes Incluso Es que no me van Ni a rozar Ni a rozar Mirad Voy a coger la bomba Solo para que veáis lo que hace Mirad Ya veréis Pum Todos muertos Han muerto pero han vuelto a aparecer Porque no paran ni a aparecer En esta pantalla Lo que me gustaría también enseñaros Es la evolución Del fuego Para que veáis la diferencia Que en eso Si que se nota mucho Esa evolución ¿Por qué? Pues porque El fuego Como veis Es de color naranja Y sale como dispersado Vale Va tirando como cóctel Monotov Por todos lados Pero cuando Cuando lo evoluciono Es un fuego azul Continuo Ya lo veréis Entonces Voy a coger el imán Para llevarme toda la experiencia ¿Veis el imán que hay aquí? Pues lo voy a coger Y veréis toda la experiencia Viene hacia mí Y yo subo Y también He podido evolucionar El fuego Los cócteles monotov Porque ya lo tenía al máximo Todas las estrellas al máximo Y he conseguido La mejora de la evolución Mirad ahora Lo que hace el fuego Es que vais a flipar Vais a flipar Mirad el fuego Es que he subido muchos niveles Porque había mucha mucha experiencia En ese mapa Vamos a evolucionar también esto Mirad el fuego ¿Lo habéis visto? Y esto también me gusta El fuego es una locura ¿Cómo ha cambiado? Como veis Ya no son cócteles monotov Sino tira mucho parrentes Y me hacen un círculo Alrededor De este De mi personaje Entonces Ya es casi 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 imposible Que me toque A no ser que me reviente Ese monstruo ¿Habéis visto como me ha quitado toda la vida? ¿Habéis visto como me ha quitado toda la vida? Me va a matar Si me mata Es un poco complicado Si me mata Es un poco complicado ¿Por qué? Me ha matado Lo que pasa es que tengo un continuar ¿Vale? Puedes continuar viendo anuncios y eso Me lo he cargado justo Es que no había visto Que estaba el jefe Y me ha destrozado ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto como me ha reventado? Pues eso Es que En algunas partidas Es Es un juego que yo digo Que te desespera bastante Es un juego que Que dices Madre mía La que me están dando Mirad ahora no paran de salir Lo que pasa es que no me van Ni a rozar Perdón Más que nada Por el escudo Y el fuego que tengo Pero es que hay veces Que no te puedes ni mover En el En el que estoy ahora En el que estoy ahora Es una locura En el que estoy ahora No me hacen O sea No me protege El escudo Este naranja Que me pongo No me protege De los monstruos Tan poderosos Que hay en el juego Como veis Ahora me voy a quedar Quietecito Porque no me van Ni a tocar Porque es un nivel Bajo ¿Vale? Pero es que ya veréis Cuando lleguemos A más nivel Es una auténtica locura Vale Voy a Coger la experiencia Que hay por aquí Toda la experiencia Evolucionamos Estos pinchos Que veis Y es un pincho Como el de Digamos Como el de Guardiares de la galaxia ¿Sabéis? Este El de Yo 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 No sé Como se llama El tío este azul Que silba Y un pincho Va volando Pues fijaos en el pincho Va matando a todos los A todos los enemigos Va dando vueltas por ahí Y se va cargando enemigos Así En este nivel Yo creo que es Casi Imposible Que me toque Casi imposible A no ser que salga un boss Y me reviente Que también puede ser Cuando salga un boss Y me reviente Entonces lo veréis Lo complicado que es En algunas ocasiones Como veis Mirad Toda la experiencia Que he ido dejando alrededor Porque estoy reventando Todos los monstruos Es bastante Divertido Yo os aconsejaría Que al menos lo probaréis Y le diréis una oportunidad Si os gusta El juego Y queréis que lo siga subiendo al canal Pues lo sigo subiendo Es que a mi me gusta mucho Y últimamente me tiene Muy muy enganchado Es un juego bastante Sencillo Es sencillo de jugar Pero también es desesperante Es el tipo de juego Que dices Buah Es que le pegaba un puñetazo Le pegaba un puñetazo Al móvil Que lo reventaba Pues eso es Y de momento Está solo para móvil No sé si lo sacarán Algún día para PC O para alguna otra consola Pero está bastante guapo Y es un juego Súper súper sencillo Chicos Súper sencillo Vale Vamos ahí Vamos a Bueno Todos los niveles Aquí a full Vamos a evolucionar A ver si podemos evolucionar algo más Ah Esta cosa también mola un montón Evolucionarla Que son los rayos Y esos amarillos Que veis aquí Cuando se evolucionan También son una locura Chicos Mirad Voy a intentar evolucionarlo A ver si me deja Voy a pillar toda la experiencia Y es esta la evolución Rayo mortal Mirad lo que hace Habéis visto que eran cosas así amarillas Pues vais a ver ahora lo que hace Mirad Buah Reventadita Reventadita A todos Los que salen por ahí Mirad eh Mirad 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 Boom Lo va haciendo solo Vale las magias Podéis hacerlas Más Seguidas Si vais comprando Mejoras Si no no Como veis Acaba de salir Por ahí Un Un monstruo Bastante potente Torro Y Puede ser que nos reviente O puede ser que no nos reviente Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pim 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 Lo estamos petando Vale lo hemos petado bastante Ahí sale Uuuu Habéis visto eso Habéis visto eso Pero que ha sido eso Habéis visto todo lo que ha salido por ahí Habéis visto todo lo que ha salido por ahí Que es una locura Lo que pasa que Que claro Estoy bastante chetado Y los niveles son una locura también Porque Estoy consiguiendo Experiencia por un tubo Así que Vamos a darle Vamos a darle Venga 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 Uuuu Me revienta Pero cuantos hay Mirad 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 Es exagerado eh Es exagerado eh Mirad 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 Estos me chocan Estos me chocan Me quitan vida eh Es bastante difícil Vale Tenemos aquí Pum Una más Una más chicos Una más Es bastante brutal eh Este juego Yo creo que puede ser bastante complicado Los pollos O bueno pollos O jamoncitos Que van saliendo Os digo yo Que es bueno Que los cojáis Porque os dan vida Vale Estamos reventando Mirad 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 Cada vez salen más Es que hay un momento de la partida Que es casi imposible chicos Moverte No te pueden mover Porque te revientan Como te muevas del centro Te matan Y algunos Te van Metiendo ahí Bastante cosita Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno 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 Estamos rotísimos eh Estamos rotísimos eh Mirad si vas haciendo esto Cuando tienes tanto nivel Como tengo yo Para este nivel Porque es el nivel 3 Eh No No te tocan vale Pero como veis Salen muchísimo Si yo me quedara en el centro No se si llegaran a tocarme Voy a ponerme así Y a ver Me tocaran Yo creo que no me tocan Creo que no me llegan a hacer nada Pero es bastante complicado Como veis Está bastante guapo Vas a ir a un jefe Me voy a quitarle en medio Porque muchas veces Cuando sale el jefe Te revienta Como esté en medio Oh que es eso Que grande Que me revienta Bueno 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 Estamos on fire chicos A ver si os reventa Uh como lo bajamos Con los niveles O sea con los Con los cohetes eh Corre 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 Vale vale Es complicado Es complicado Porque los jefes Como te toquen Estás muerto Eso si Si tocas tu A los jefes También te mueres O sea Tienes que evitar Todo el rato Estar Pues digamos Haciendo este tipo De jugadas De acercarte Y eso Moverte Para arriba Para abajo Está guapo Está guapo Es complicado Pero está guapo Así que vamos a probar Cositas chicos Cositas Vamos a ver Aquí Pin Muy bien A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que me subo Que me subo Me voy a subir ganancia de oro Así me forro Así me forro Y ahora van a salir Pues por aquí Más bosses Alguna Otra vez Es que Es que Te vibra el móvil Cuando te tocan Cuando te tocan Es una locura Chicos Cuando te tocan Tú mejor No hagas nada Porque te van a reventar Entonces Es mejor Quedarte en el medio Que no te toquen Y esperar a que salgan Los monstruos Así cuando tienes Bastantes cosas Evolucionadas Eso si Cuando salga un boss O cuando te pongan La alerta de boss No te quedes en medio Más que nada Porque el boss Sale en medio Y si te sale Justo encima Te va a matar Si te sale encima Te mata Y es bastante Complicado A mi me ha pasado Alguna vez Que estoy distraído Y digo No me van a hacer nada No me van ni a tocar Y de golpe Y porrazo Me revientan Eso Es bastante complicado Así que Está bastante bien Bastante bien Chicos Así que vamos a ver Si conseguimos pasarnos Este nivel Y os lo enseño ya De por vida Os enseño todo esto A ver Este video va a ser un poco Larguete Pero porque los niveles Duran 15 minutos ¿Vale? Es como partidas de 15 minutos Que podemos ¿Veis? El boss otra vez El boss otra vez Lo vamos a petar Lo vamos a petar Pega bastante Pasa que yo con mis cañones A lo mejor A lo mejor lo reviento A lo mejor lo reviento Mira, mira, mira Es que no le hago casi nada ¿Habéis visto cuánto daño Tienen los bosses? Pues imaginaos Esto es el nivel 3 Y voy por el 6 Que casi no le bajo Con las armas evolucionadas Uf, 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 uf Va a correr, ¿eh? La escopeta Casi Casi me toca Si me toca me revienta Ya os lo digo Vale, no lo hemos cargado Mirad como llora Mirad como llora, chicos Mirad como llora Vale, no se hemos pasado al nivel Buenísima Como veis Me han dado pues Gemas, experiencia Y me han dado también Pergaminos Para evolucionar Las armas El juego en sí Está muy guay Es muy divertido Y os recomiendo Que lo probáis Si queréis Que suba más niveles O suba más partidas ¿Vale? Porque voy por este nivel Y es más complicado Que vamos Os lo subiré Así que nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Y nos vemos mañana Con otro vídeo ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Qué pes...